Música Amigos, buenas tardes. Es un verdadero placer volver a compartir con ustedes un programa más de cultura democrática y poder despejar adecuadamente todas sus inquietudes sobre las preguntas del referéndum y la consulta popular 2018. Recordemos que estamos a tan solo tres semanas del 4 de febrero, fecha en la que los ecuatorianos tenemos una cita con la democracia y debemos ejercer el voto de una manera consciente e informada. El Instituto de la Democracia ha puesto todo su interés en este espacio con la finalidad de generar una cultura democrática en la población, respetando sus diferentes puntos de vista y su pleno ejercicio de los derechos políticos. Los invitamos, una vez más, a que nos acompañen en el programa porque estamos seguros de que podemos aportar a la reflexión ciudadana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Bienvenidos! Bienvenidos ecuatorianos y ecuatorianas. Este es el programa Cultura Democrática, un programa orientado hacia generar información apropiada sobre las preguntas de la consulta popular. Este es un espacio generado a partir del Instituto de la Democracia y del Consejo Nacional Electoral. Nuestro objetivo es que la gente acude a las urnas con plena conciencia del contenido de cada pregunta y que haga ejercicio del voto de una forma informada. En este segundo programa vamos a tratar las preguntas número 4 y 6. Para esto tenemos a una invitada con una enorme trayectoria, tanto en la cuestión de los derechos de las mujeres como en los temas de derechos sociales en general. Ella es Margarita Carranco, activista de derechos humanos, miembro del colectivo Nosotras por la Democracia, ella ha sido concejala y vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito, fue también en el municipio de Quito secretaria de Inclusión Social, fue asambleísta alterna del asambleísta Paco Moncayo. Bienvenida Margarita, un gusto tenerle en este espacio. Para mí también un gusto participar y poder comunicarme a través de este medio las cosas importantes y trascendentes para el país. Muchísimas gracias. Bien, vamos a entrar en materia Margarita, yo creo que tenemos temas aquí que son de su experticia y que podemos profundizarlos a fondo, pero siempre el tiempo es el peor enemigo. Hoy tratamos la pregunta 4 y 6. La pregunta número 4, cito textual. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? ¿Sí o no? En primer lugar, la pertinencia de la pregunta Margarita. Bueno, la pregunta es totalmente pertinente. En estos últimos tiempos, en estos meses, diría yo, lamentablemente no puedo decir años, yo cuestiono la actuación del exministro Espinosa, quien debió haber advertido todo lo que está pasando en el sistema educativo y desgraciadamente ha tenido que salir él, terminar los 10 años del correato, para empezar a salir temas crudos, difíciles y complejos, que es cierto que siempre han existido, pero que podían haber reducido si había una política pública o había una pregunta como esta que nos permite la no prescripción de los delitos de niños, de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Le debemos a este país, le debemos a las familias de este país, pero sobre todo le debemos a los niños, niñas y adolescentes, una respuesta sí a esta pregunta, justamente para que no prescriban. ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque los niños de pequeños no denuncian. Tenemos las estadísticas de que 7.000, en el 2016, datos de la Fiscalía, 7.407 casos de denuncias de violación, acoso sexual y violencia sexual, de los cuales solo 2.4% ha habido sentencias, 2.4% de sentencias, 97% de impunidad y de las sentencias solamente 72, 60% de las víctimas son niños, niñas y adolescentes de los delitos sexuales, el 60%. De estos, 8 de cada 10 son en los hogares, que es lo más grave, 8 de cada 10, el resto son fuera, dentro del sistema educativo y en la calle. Los lugares de mayor seguridad de los niños se vuelven inseguros, la casa y la escuela. Y de estos, el 10% se denuncian, el 40% nunca dijeron nada, el 38% avisaron y no les creyeron a los niños, el 16% piden que no les digan nada, porque como hay implicación de conocidos, sus maestros, lo peor, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, se complejiza. Y los niños en esa edad, produciéndose dos hechos y dos agravantes, machismo, en el caso de las niñas abusadas sexualmente, y adultocentrismo, en el caso de niños y niñas, son dos agravantes, que están por sobre estos niños y niñas y adolescentes y que le vuelven más vulnerable. Por lo tanto, la no prescripción es un derecho de los niños para protegerlos. Sumamente interesante conocer las estadísticas, que efectivamente son escandalosas, Margarita. Pensar que la mayor cantidad de delitos, entonces, de delitos sexuales, son en contra de niños, niñas y adolescentes. Eso es algo sumamente decidor. Usted mencionaba el tema del machismo. Sí. ¿Cómo entra en esta dinámica la discusión del machismo dentro de la discusión de los delitos sexuales? Relaciones de poder. Las niñas y las mujeres somos de propiedad todavía de los hombres. El acoso sexual en la calle, ya no solamente para niñas, sino también para adolescentes y jóvenes, es impresionante. El acoso sexual en el transporte público. Es decir, hay una relación de poder ahí que le permite al hombre decir y hacer lo que le da la gana, sin saber que está afectando psicológicamente, inclusive cuando ya se produce la violación físicamente y después de la violación, la muerte. Eso es un femicidio. El caso de Emilia no solamente es un tema de trata, sino también es un tema de femicidio. Lo están tratando, y a propósito de esto quiero anunciar, lo están tratando en la provincia de Loja como un tema de homicidio, bajándole nivel porque había una relación de poder. Era un hombre frente a una niña y era un adulto frente a una niña, por lo tanto había machismo y adultocentrismo. Entonces, las relaciones de poder en una cultura machista como la que vivimos, donde hemos terminado este año con 153 femicidios, cada 57 horas se ha producido un femicidio en el país, cada 53 horas. Esto dicho por Geografía Crítica, que es una organización de mujeres que hacen una investigación profunda alrededor del tema. Debemos alarmarnos por todo este tema y tenemos que preocuparnos cuál va a ser la respuesta. Y yo demando que después de esto, el presidente Moreno, un mensaje. Después de la consulta, que estoy consciente y que estoy segura que va a ganar el sí, porque tiene que ganar el sí, porque vamos a cambiar este país. Y no solamente usted, señor presidente, sino la sociedad civil, también estamos empeñados en esto. No solamente hay que contestar las preguntas y hay que hacer cambios en la Constitución y en la ley, sino también hay que construir política pública. Si no se construye la política pública, la ley no es suficiente. Es como la ley contra la violencia que se está discutiendo este rato en la Asamblea. Si se expide la ley, no es suficiente. Tenemos que trabajar otras acciones de prevención, de protección, de acompañamiento, de responsabilidad del Estado Nacional, de los gobiernos locales, para que nunca más una mujer pueda ser asesinada por el único hecho de ser mujer. Sí, sumamente claro lo que usted nos explica. Ahora, es importante la aclaración que usted hace, porque muchas veces la gente, los niños, niñas, jóvenes, no saben qué es acoso. O sea, está naturalizado el tema de que a una mujer le puedan silbar en la calle, le puedan gritar, supuestamente con galanteos, pero que generalmente se pasan de la línea. Así que me parece muy importante esa aclaración que usted ha hecho. Ahora, pasando al tema de la prescripción de los delitos. Yo quisiera que para la ciudadanía expliquemos un poco qué es eso de la prescripción de los delitos. ¿Qué quiere decir ahora, en la actualidad, con la ley actual, que estos delitos prescriben? Que no importan los años que pasen cuando un adolescente o un joven, inclusive un abuelo, antes de morir, declara que fue acosado, que fue violado cuando era niño. La no prescripción significa que, aunque pasen los años, ese delito existe. Y que como existe ese delito, algún momento habrá que denunciar. Usted, todos los casos que se han denunciado de las escuelas y de los colegios, es que alguien ya lo denunció y el otro dijo, a mí también me pasó, a mí también me pasó y a mí también me pasó. ¿Cuándo le pasó? A los seis años. Porque recién lo está denunciando, pasaron, está en sexto grado, está en primer curso, pero alguien se arriesgó y el otro sigue. Es decir, que toman fuerza porque ya esa acción que le afectó emocional, psicológicamente, y que no lo podía decir porque era su profesor, porque no entendía, porque naturalizó, porque creyó que era una caricia de maestro, que le decía que le quería y que, etcétera, porque le amenazó cuando era chiquito o cuando era pequeña. Y lo más dramático es que incluso, no solamente hay profesores acusados de estos delitos, sino también sacerdotes. Sacerdotes. Y quiero mencionar a propuesto de lo que tú dices de sacerdotes, el tema de la no prescripción, no solamente va a existir, porque estoy segura que esta pregunta y todas las preguntas van a tener el sí, en el Ecuador. Tengo los datos de la existencia en Reino Unido, ahí dice, en todas las etapas de su vida, si sucediera un delito sexual, esto no prescribe. En Argentina, a través del tema de trata y tráfico de personas, crean la ley de la no prescripción de los delitos sexuales. Y en Estados Unidos, por pederastría de la Iglesia Católica, es decir, por los sacerdotes que abusaban sexualmente el de los niños cuando estaban en la Iglesia. Y entonces, en estos temas, ya existen antecedentes de otros países que ya tienen la no prescripción de los delitos sexuales. Por lo tanto, nosotros consideramos que el que no denuncia al niño, porque es muy pequeño, porque lo naturalizó, porque fue su padre, porque fue su hermano, y le daba miedo, y porque las amenazas de pequeño no tenía las fuerzas, es muy vulnerable frente a su padre, frente a su maestro, frente a un conocido amigo de su padre, que le violó, que le acosó, porque confundió el afecto con algo que tocó su cuerpo, introdujo algo en su vagina, en el caso de las niñas, le obligó al niño a hacer actos obscenos, etc., o les grabaron para utilizar en la pornografía infantil. Entonces, la conciencia de los niños pequeños y la relación de los adultos hace que ellos no denuncien ahí. Pero pasado el tiempo, eso tiene secuelas. Y usted pregunte a muchos de los que se volvieron violadores después, muchos de los casos psicológicamente son de niños que fueron abusados. Una realidad muy dura, y que además está detrás de todos los temas que se han discutido de política pública y que no se ha llegado a tener un consenso, por ejemplo, del tema de embarazo adolescente, y en general de delitos sexuales. Ahora, en este momento, ¿qué es lo que ocurre con la ley actual? ¿Prescriben? ¿Al cuánto tiempo prescriben los delitos sexuales? Cuando ya se cierra el caso, cuando no hay denuncia, cuando se retira la denuncia, cuando la vota la denuncia, etc., se cerró, ¿qué es lo que pasa con violencia intrafamiliar? A propósito de esto, cuando ella presenta la denuncia de violencia, pero después se arrepiente por todo lo que viene detrás, resulta que la deja. Y después de un año, dos años, vuelve y regresa, es como volver a empezar, vuelven a hacerle el peritaje, es volver a empezar. Entonces, la no prescripción significa... Re-victimizando además a esos niños. se vuelve a preguntar, etc., etc. Entonces, se vuelve, y entonces ya la gente ya no, y además, como el sistema de justicia todavía no da una respuesta, todavía no es amigable, todavía no es, no es un sistema de justicia ágil, y por eso nosotras las mujeres estamos trabajando el procedimiento especial y expedito, que para esto, cuando ya se apruebe, también está trabajando un procedimiento especial y expedito para que los delitos sexuales de las niñas, de las mujeres, sea ágil la respuesta inmediata al juzgamiento. Ahora, usted citaba en algunos ejemplos que una persona, incluso antes de morir, puede declarar que fue víctima de una violación, de un delito sexual. Es decir, ¿cómo, cómo trabaja esto ya en la realidad, en la vida diaria? Y con los delitos que fueron, supongamos que hay una persona que en este momento es adulta, que tiene 50 años de edad, y que fue abusada cuando tenía 10, 15 o menos años. ¿Cómo funciona en esos casos? Esos casos son mucho más complejos porque si tiene ya la edad que tiene, quien abusó de él era un adulto, y ese adulto a lo mejor ya ni siquiera vive. Y entonces en la prescripción, ya a nivel jurídico, que yo no soy abogado, soy más activista, se verá cuál debería ser el papel de la justicia frente a ese hecho con alguien que ya no está, que no está vivo. Pero de todas maneras, tiene que haber algo que te permita hacer justicia. Pero otro de los temas, yo siempre, en estos temas de los delitos, tanto de violencia como del abuso sexual, a mí me preocupa muchísimo el que no, fuera de la judicialización de la que estamos hablando, el tema de la desjudicialización, de la mirada humanista frente al tema, es que los padres y las madres tenemos que aprender a identificar, y los maestros y las maestras, cuando un niño o una niña tiene un comportamiento especial, diferente, se orina en la cama, ya no es el mismo, es una niña callada, una niña introvertida, etcétera, etcétera, tenemos que advertir que algo está pasando y tenemos que crear un ambiente de confianza, tanto en la familia como en el sistema educativo, para que no tenga que esperar todo este tiempo y pueda anunciar, porque una persona que ha sido abusada sexualmente no tiene una vida normal, pasan los años, está en el colegio, está en la universidad, y cuando ya tiene una vida sexual, esa vida sexual no es placentera, no es plena, porque se recuerda, inclusive, ni siquiera puede tener relaciones, porque se recuerda aquella escena que le marcó su vida, por lo tanto, no solamente hay que pensar en el juzgamiento, en la judicialización del tema, sino en la atención inmediata, psicoterapéuticamente, de aquellos niños que así no nos cuenten algo está sucediendo, de que el Estado se haga cargo, que los gobiernos locales se hagan cargo, de tal manera que ese niño, esa niña y ese adolescente sigan construyendo su proyecto de vida en paz y en armonía, y no tener, al final, que no pudo casarse, que no pudo tener una relación sexual plena, y lo peor, que aquella persona que fue abusada, terminó siendo abusador después, porque así pasa en los resultados psicoterapéuticos, de que muchos de los violadores, de los acosadores, y especialmente violadores, fueron abusados, también, sistémicamente hablando, sumamente claro, el Estado tiene una responsabilidad enorme para generar una respuesta, además, que sea sistémica, una respuesta que no solamente sea juzgando al agresor, sino de respuesta para atención psicológica, para integración social, en fin, y algo que me parece sumamente importante, que, lo que usted decía, si no hay denuncia, estos delitos nunca se van a procesar, por lo tanto, una campaña de comunicación, una campaña de hacerles saber a los niños que esto puede ocurrir. Vamos a pasar a una pregunta de la ciudadanía. Por favor, la pregunta, son jóvenes que nos hacen siempre preguntas en este programa. Mi nombre es Giovanni Acosta, soy estudiante de Sociología de la Universidad Central. Mi pregunta es sobre protección de niñez, la pregunta 4. En el caso de violación, sabiendo que la pena máxima son 25 años, si esta persona ha cometido otro tipo de delitos, ¿se le debería acumular a los 25 años? ¿Qué es la violación? Yo no soy abogada sobre la acumulación de penas, pero por supuesto, si ha cometido un delito y otro delito similar o delito que tenga que ver con otro tipo de violación, me imagino que se acumula todo este tema de penas y el tema sin embargo en el Ecuador llega a los 35 años en el tema de la máxima, la máxima, yo creo que es 35 años, no creo que va más, ni se nos ocurre el tema de muerte porque a veces de la rabia que tenemos decía que se quede en la cárcel, que se pudre en la cárcel, que cadena perpetua, etcétera, y este país ni ningún país de América Latina lo puede porque hay digamos resoluciones internacionales que prohíben de la cadena perpetua por suerte porque la cárcel no es la solución, solamente la cárcel no es la solución por supuesto que es bien importante que una cosa de esta naturaleza tenga que pagar pero también el sistema carcelario tiene que presentar una propuesta de rehabilitación que no existe, una propuesta de rehabilitación, nosotros vimos recién lo que pasó en la cárcel de Cuenca cuando ya llevaban a las dos personas testigos de lo de Emilia y todos gritaban y trataban inclusive de tomar la justicia por sus propias manos tienen inclusive códigos ahí de quién es un violador hay que violarlo de quién es un etcétera eso no es rehabilitación porque ese ser humano está odiando ese ser humano está gritando ese ser humano no es feliz la rehabilitación es recuperar ese ser humano que sigue siendo hijo que sigue siendo padre que sigue siendo parte de un sistema familiar y que del otro lado hay afecto a pesar de que rechaza lo que hizo pero se necesita recuperar seres humanos también ciertamente queda clarísimo que esto necesita un tratamiento sistémico integral desde todos los ámbitos de la sociedad pero bien vamos a pasar a la pregunta número 6 Margarita cito textual ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocido como ley de plusvalía sí o no? en primer lugar la pertinencia de la pregunta la pregunta es pertinente porque las consecuencias económicas que ha tenido que pagar el pueblo ecuatoriano son altísimas y dentro de estas altísimas el 56% de la población no tiene vivienda por ejemplo pero asimismo se han perdido 70 mil empleos el 56% de la población no tiene empleo y los empleos la segunda área de mayor empleo es la construcción los pequeños y medianos constructores están con crisis la construcción no se da no se está adquiriendo vivienda la vivienda es necesaria que el 50% de la población económicamente activa no tenga vivienda es una preocupación entonces esta pregunta es pertinente porque frenó la economía provocada por la construcción frenó y quitó fuentes de trabajo si decimos que el 56% de la población también cerca del 50% es parecido a la cifra que mencioné hace un momento de que no tienen vivienda cerca del 50% de la población no tiene empleo entonces la construcción contrataba albañiles ingenieros arquitectos como se llama electricistas etcétera una cantidad de empleo que se perdió por lo tanto esta pregunta tiene que decirse sí para desbloquear lo que está bloqueado hasta el momento el tema de la construcción y creemos nosotros que el Estado ya está recuperando esta última acción fue una acción para mí irresponsable de parte del expresidente Correa haber digamos tenido la ley de plusvalía porque la inversión del Estado tanto local como provincial está recuperado por el impuesto predial y el impuesto de contribución por mejoras eso es muy importante Margarita porque usted que ha sido además concejala tiene claro el esquema de cómo se trabaja esto a nivel de catastro a nivel de impuestos porque detrás de esto evidentemente hay una discusión sobre impuestos sobre la cuestión tributaria y sabemos sin impuestos no existe posibilidad de redistribución y de mayor equidad en la sociedad si la ley de plusvalía en teoría proponía que se cobren más impuestos y a quienes más tenían en teoría más pagaban ¿cuál es la lógica de derogarla en este momento? le pregunto desde la perspectiva técnica la lógica es de que no necesitaba ser incorporada en una ley el tema de la plusvalía o el tema de la digamos de la especulación en el tema de tierras que se produce y la gente que vive miserablemente de la especulación se lo podías haber hecho a través de una política pública o se lo puede hacer a través de un juicio penal o sea con la penalización pero no necesitaba meterlo en una ley y bloquear todo el tema de lo que acabamos de mencionar entonces había otros caminos de manera inteligente a través de la política pública podías haber trabajado este tema de la especulación y de otro lado además existen leyes porque no es verdad que antes no se pagaba impuestos por plusvalía o por los temas en la compra y venta existe el impuesto de la plusvalía también en la herencia en la compra y venta y en la herencia o sea si existía o sea ahí fue un error terrible que deterioró el tema de empleo el tema de la construcción y paralizó un elemento fundamental que acabo de decir 70 mil empleos se perdieron y por eso es que casi más de la mitad de la población está sin empleo en el Ecuador porque gran parte de esa población estaba justamente en el área de la construcción bien clarísimo el tema vamos a pasar a dos preguntas más de la ciudadanía justamente sobre la pregunta número 6 por favor mi nombre es Jessica dervaez soy estudiante de sociología de la universidad central del ecuador mi inquietud ve en relación a la ley de plusvalía porque si ya existe una ley a nivel micro de los gobiernos autónomos descentralizados en esta consulta popular se plantea la anulación de esta misma ley mi nombre es Wilder Anilema estudiante de ciencias políticas de la universidad central del ecuador mi inquietud es hacia la pregunta 6 al derrogar la ley de plusvalía se estaría cediendo espacio a las grandes empresas constructoras y que estas puedan especular sobre el precio de las tierras a ver con respecto a la los gobiernos locales tienen su propia legislación que es el cotac y en el cotac está claramente establecido cómo recuperar el tema de la inversión que es a través del impuesto predial a través de la contribución por mejoras y también en la compra y venta por el tema de la plusvalía que hay un porcentaje entonces no el cotac más bien está sintonizado y el cotac tiene inclusive el rescate de la plusvalía como un elemento fundamental dentro del cotac entonces no hay una pequeña aclaración el cotac para la ciudadanía es el código orgánico de ordenamiento territorial conocido por sus siglas como cotac es la ley orgánica claro y en el marco de la segunda pregunta de los grandes especuladores los grandes empresas constructoras creo yo que eso con política pública porque ha venido ya pasando o sea tenemos pequeños medianos y grandes empresarios de la construcción y esto ha golpeado más a los pequeños y medianos los grandes siempre tienen salidas a pesar de que los grandes también terminan perjudicando pero si los grandes quieren especular ver los barrios que están de moda ver cuáles ya dejan de ser rurales y pasan a ser urbanos cuando ya se construyen grandes avenidas etcétera buscan esos terrenos como propios para poder tener mayores ganancias etcétera pero insisto no necesitábamos una ley como esta por eso hay que decirle sí a la pregunta sino política pública y para la sanción de los grandes especuladores a través de lo penal se puede seguir el camino entonces no se necesitaba fue una 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 decisión no sé cómo la decidió no sé cogió un caso como lo ha cogido el expresidente Correa cogía un caso y alrededor de ese caso también estábamos cerca del hábitat y en el hábitat tenía que dar alguna noticia nueva y este tema de la de la ley de plusvalía le posesionó como que era una un elemento de izquierda interesante novedoso etcétera etcétera pero sin saber las consecuencias que iba a producir en la economía del país que son altísimas y son graves a nivel de política pública ¿cuál cree usted Margarita que sería la mejor política para combatir la especulación de tierras? bueno hay que hacer un análisis a nivel tributario de para revisar un poco un elemento fundamental que es el impuesto de aquí tengo anotado la es a través del elemento tributario con una fórmula de cálculo diferenciado de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas entonces tú ves la la población que tiene que gana de tanto a tanto que tiene tales y tales propiedades y la y la población que tiene digamos exceso inclusive donde por lo cual no está redistribuida la riqueza entonces tú tienes que a través de un cálculo a nivel tributario resolver este tema de tal manera de que el que más tiene el que más ingresos tiene tenga que pagar mayores impuestos y el que menos tiene pague menos impuestos y en el tema de la de la especulación a nivel penal yo creo que tiene que saber cuáles son los especuladores hacer una investigación un análisis los gobiernos locales pueden ser informantes calificados alrededor del tema y a nivel nacional existe un área que trabaja el tema del territorio el tema de tierras etcétera el tema de la vivienda margarita es un tema también polémico porque ahí estamos hablando no únicamente del acceso a vivienda para compra sino también de los predios que se rienda y ha habido ahí un crecimiento muy acelerado de los costos si nosotros vemos cuánto costaba un arriendo hace 5, 10, 15 años vamos a ver que ha sido una subida dramática esto que usted dice de política pública estaría orientada también hacia controlar esto le pongo de ejemplo cuando nosotros trabajábamos el tema del impuesto predial nosotros hacíamos un cruce y un cálculo matemático para que la gente pobre la gente que menos tiene inclusive puedan pagar cero y en algunos casos puedan pagar un porcentaje mínimo y los que más digamos recursos tenían de pagar el impuesto predial mucho más alto que el resto de tal manera que haya un cruce y se redistribuya de alguna manera la riqueza a través de no pagar el impuesto predial digamos todos en igualdad de condiciones viviendo en el mismo sector sino de acuerdo a los ingresos y a la capacidad económica de pagar entonces eso lo hicimos justamente para que pueda la gente pobre tener un ahorro en el tema del impuesto predial y en la contribución por mejoras igualmente se hacía un cruce una cosa es una vivienda con determinadas características y con todos los servicios básicos y otra vivienda que no tenían estos servicios básicos por eso hay que trabajar el tema de las necesidades insatisfechas para hacer este cruce de digamos de redistributivo que sí existe que sí se debe se puede hacer se ha hecho en algunos gobiernos locales y que podría ser inclusive una política pública nacional para que todos los gobiernos locales lo puedan aplicar a través del COTAG muy claro muchísimas gracias margarita efectivamente estos dos temas no son temas a soslayar son temas muy importantes que se deben reflexionar y es justamente lo que buscamos en este programa buscamos un espacio donde se genere una cultura democrática y donde la gente ejerza su derecho al voto de una manera informada mi nombre es Richard Salazar este es Cultura Democrática un espacio promovido por el Consejo Nacional Electoral y el Instituto de la Democracia nos vemos la próxima semana y no olviden por favor sus sugerencias recomendaciones sugerencias incluso de personas que puedan visitarnos en este programa en nuestras redes sociales muchas gracias